Hola, soy Mariana Vandersky y bueno, dentro de este curso de anatomía aplicada que decidimos dar, vamos a ver algunos casos clínicos. Vamos a mostrarles algunos casos clínicos que son de pacientes reales y en base a lo que ustedes saben acerca de la neuroanatomía funcional, quisiera que pensen dónde puede estar la lesión en estos pacientes. Sé que hagan diagnóstico topográfico, es un fácil, pero hay que pensar un poco en neuroanatomía. Entonces, veamos el primero de los otros casos, que es un marrón de 45 años que desarrolla súbitamente una debilidad en el cuerpo izquierdo, 12 horas antes de ser admitido a la guardia. Prefiere que una mano se le sacude sola, mano izquierda, tiene antecedentes familiares de trombofilia y tres días luego de la admisión comienza a quejarse de un dolor insoportable en el hemicuerpo izquierdo espontáneo o provocado por el roce leve de la sábana. O sea, tiene el odinio, un dolor neuropático. En el examen físico, ahora vamos a ver, acá tenemos el lado izquierdo y el lado derecho. Tiene una hipoestesia, fasio brachio plural, superficial y profunda, un déficit motor proporcionado, o sea, es igual, parcial, brachial y plural, y movimientos involuntarios en la mano. Ahí lo vemos. Bueno, sí, este es el hemicuerpo aspectado, fíjense la distribución del déficit sensitivo que pasa justito por la línea media. Bueno, entonces, en base a esto y a lo que ustedes saben, vamos a pensar un poco en la topografía de lesión. ¿En qué lugar pueden estar juntos la parte motora, la parte sensitiva, con esta topografía tan particular de la línea media y los movimientos involuntarios? Está claro que estamos hablando de algo vascular porque dijimos que el inicio fue brusco, no debe ser muy grande porque tampoco perdió el conocimiento ni nada por el estilo. Bien, entonces, supongo que la mayoría de ustedes adivinó y piensa, bueno, debe andar cerca del tálamo, los dobles de la base, etc. Vamos a repasar un poquito cómo está irrigado el tálamo, ¿sí? Si ustedes dividen el tálamo en cuatro partes, llegan cuatro pedículos, uno anterior, otro posterior, uno medial, hasta acá tenía el tercer ventrículo y otro lateral. Los cuatro pedículos vienen con la arteria polémica, o sea, vienen solamente, no solamente la parte arterial, sino también fibras que van y vienen al frontal. Bueno, para la parte medial, una arteria que se llama paramediana, que en realidad es una arteria sola, única, que luego se bifurca en dos. Entonces, la misma arteria paramediana, de Percherón, va a irrigar las dos partes mediales del tálamo, los lúcleos mediales. Luego, para la parte posterior, la arteria coroidea posterior, y para la parte lateral, la arteria del tálamo geniculada. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que posiblemente era el tálamo, y dónde puede ser que juntemos motor sensitivo y trastornos del movimiento. Lo dejo pensar un ratito. Así se verían los infartos de cada una de estas arterias. Entonces, la tálamo geniculada iría no solamente esta parte lateral del tálamo, sino también el brazo posterior de la cápsula interna. La arteria frontopolar va a comprometer fibras que van al brazo anterior de la cápsula interna, o sea, que van al frontal. La paramediana posterior, la tálamo perforante, a la de Percherón, es la que les contaba que era una arteria única para los dos núcleos mediales. Y por último, la coroidea posterior, que va a comprometer los núcleos posteriores y parte de las adhesiones ópticas, el vector retroventricular de la vía óptica, o de la cápsula interna. Entonces, cuál de todas estas arterias, en base a lo que vimos y a la clínica, les parece que puede estar comprometida. Pensemos un poco en los síndromes calémicos. Entonces, tenemos anterior, posterior, medial y lateral, como en el otro dibujito. Bueno, si se tapara la arteria frontopolar, o sea, un síndromes calémico anterior, vamos a tener trastornos neuropsicológicos, agulia y amnesia. Si se tapara la tálamo perforante, esta que era una arteria única para los dos tálamos, voy a tener deterioro del sensorio, porque recuerden que esto forma parte del SARA, trastornos de la mirada vertical y trastornos neuropsicológicos. Si se tapara la coroidea posterior, que dijimos que irriga el pulminal, los cuerpos geniculados, sobre todo el lateral, parte de las radiaciones ópticas, por supuesto voy a tener trastornos visuales de todo tipo, movimientos anormales y trastornos neuropsicológicos. Hasta ahora, ninguno pega con lo de nuestro paciente, pero veamos qué pasa con la tálamo geniculada. Si se tapa la tálamo geniculada, tenemos tres opciones. Un síndrome sensitivo puro, si solamente compromete el núcleo, por ejemplo, ventro posterolateral del tálamo, para sostener las vías que están haciendo estación ahí. Un síndrome sensorio motor, cuando agarra el brazo posterior de la cápsula interna. Y un síndrome que se llama síndrome talámico de Decherin-Russi, que agrega trastornos del movimiento, porque va a comprometer las fibras que forman parte de los circuitos de los ganglios de la base. Así que, no sé ustedes, pero a mí me cierra esto, infarto de tálamo geniculada del lado, ¿de qué lado será? El lado derecho, ¿verdad? Sí, infarto de tálamo geniculada derecha, síndrome de Decherin-Russi, y aquí la resonancia de nuestro paciente. Bien, ahora que estamos súper afilados y que a este le pegamos, vamos al segundo caso y a ver cómo nos va. Caso número dos. Es un hombre de 53 años que consulta por parestesias en miembros superior izquierdo. Las parestesias aparecieron después de haber estado manejando muchas horas, no fueron bruscas, notó en forma gradual, pero estaba cada vez peor y por eso decide consultar. Él tiene antecedentes de una disección carotidia izquierda meses atrás, donde su único síntoma había sido dolor. Y de hecho, cuando consultan la guardia por estas parestesias, lo vuelven a ingresar como el protocolo vascular, pensando que había tenido una nueva disección. Pero resonancia cerebro, etcétera, todo normal. Trabaja como veterinario de caballos de carrera, con lo cual tiene que hacer mucha fuerza. Y bueno, en el examen físico, ¿qué es lo que encontramos? En hipoestesia, en la cara interna del miembro superior izquierdo, la fuerza estaba normal, los reflejos estaban normales, y los síntomas empeoraban al abeducir el miembro superior. Este es el territorio que tenía comprometido. Cuando también abeducía el miembro superior, nosotros notábamos que el pulso y la presión arterial también caían. Y esto es una pista súper importante. Y otra pista súper importante es que el paciente tenía un Horner. Si ven del lado izquierdo, tiene miosis y tiene noftalmia. Que él cuenta que lo tiene de siempre, que nunca le había llamado mucho la atención, pero bueno, también nos cerraba para muchas cosas. Entonces, en base a todo esto que ustedes ven, teníamos que pensar, bueno, este territorio es central, es periférico, y si es periférico es un único nervio, ¿qué nervio está dando este territorio? Sí, porque no sería el cubital, que sería solo esto, tenemos toda la cara interna del miembro superior izquierdo, tenemos un Horner, y tenemos esta otra pista, muy importante. Otra pista importante es la inspección de este paciente. Fíjense, por supuesto que él consintió para que le saquemos esta foto. Si ustedes lo miran, este paciente tiene una forma muy particular de cuello y de los hombros, como si fuera una pintura de Modiglian. Estos pacientes, por supuesto que nacen así, tienen esta conformación, pero a medida que van envejeciendo, los hombros se van cayendo un poco más. Es normal, nos pasa a todos, y entonces este cuello tan estirado se va profundizando todavía más. Bueno, esta forma particular del cuello predispone a lo que tenía este paciente. Y también, nos pusimos a buscar, predispone a las disecciones carotíneas, que es lo que le había pasado meses atrás. Entonces le pedimos, le hicimos un estudio primero, pero también le pedimos este estudio, fíjense, acá está con los brazos al costado del cuerpo, y fíjense el árbol arterial, acá está la carótida, aquí está lo más bien, acá está la subclavia, que va adivina, re bien. Ahí tenemos la clavícula y acá tenemos la primera costilla. Bueno, fíjense lo que pasa cuando el paciente levanta los brazos, que era lo que nosotros veíamos, no solo que empeoraba la parestesia, sino que tenía una caída del pulso de la presión. Queda un pinzamiento de la clavícula y de la primera costilla, perdón, de la subclavia entre la clavícula y la primera costilla. Así como se comprime las subclavias, se comprimen los troncos del plexo rejénico. Entonces, nosotros antes de hacerle esto, ya lo habíamos hecho en el electromiograma, que confirmaba compromiso de tronco inferior. ¿Qué es lo que hay que explorar para los que hacen electromiografía? No solamente el pultal, sino muy importante, el cutáneo antibraquial medial, o el braquial cutáneo interno, que es muy fácil de hacer. Y ahí se confirma que es un compromiso post-ganglional y que es de plexo rejénico, del tronco inferior. Lo que tiene este paciente se llama síndrome de desfiladero torácico, o torácica de síndrome, o síndrome del perculo torácico. ¿Y por qué se produce? Bueno, fíjense, acá vemos el preparado anatómico de nuestra cátedra, en el cual resecamos la clavícula, y quedó la primera costilla. Pero acá lo ven en un modelo anatómico. Fíjense por dónde pasan todos estos elementos básculos nerviosos, desde el cuello hacia la axila y luego al nervio superior. Pasan por un lugar medio de mostito, entre la primera costilla y la clavícula. Este es el desfiladero torácico. Entonces, recuerden la anatomía del plexo brachial, que teníamos tres troncos, o sea, las raíces C5, C6, C7, C8 y T1, que van a formar tres troncos, las ramas anteriores, perdón, tronco superior, tronco medio, tronco inferior. Todas dan ramas posteriores que van a formar el fascículo posterior, que ahora no nos interesa, que es el que va a dar el radial y el circunflejo. Después, tenemos un fascículo lateral, que va a dar, bueno, acá está radial y axilar. Tenemos un fascículo lateral que va a dar el músculo cutáneo y el mediano, y el cutáneo antibraqueal lateral, tampoco nos interesa mucho. Y un fascículo medial o tronco inferior, que es el que tiene este paciente comprometido, desde acá para abajo, que va a dar origen al cubital y al cutáneo antibraqueal medial. Así que son los que nosotros tenemos que explorar. Puede tener algo de mediano, puede, pero está compensado por el fascículo lateral. Entonces, como moraleja de este caso, recuerden que el sistema nervioso periférico también existe, acá todo el mundo compró la cosa central por el presente carotidio, pero la topografía y todo lo demás era bien del sistema nervioso periférico, y específicamente topografía de trompo inferior. Bueno, espero que les haya servido. Les dejo mi correo para cualquier consulta. Muchas gracias. 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 Gracias.